ok que hace un carajo de puerto cabello colocando cadenas después de que salió la nieve no estamos en paloma montaña en san diego california si algún día quieren venir no vengan en un día como este al revés vengan con estos preparados cuando este punto llegue al punto de colgado exacto si te va a tocar traer todo tu suelito todo tu suelito te toca traer todas las cosas faltaba mas? no porque aquel lado acabo mas pisado que te pasa asi mi mamá hizo un rato, esa maelera me la va a cobrar la vas a ver la vas a ver se va el carro mero para adelante dale otro hueco mas no voy a ver nada me da hace algo para entrar si muy cool diésel No, eso ni se mueve la rueda Déjalo ahí Bueno Gabriel, muéstrame tu pieza nueva Chapaleta, por fuera Se acabó el ruido Vámonos Y ha llegado el momento mágico De quitar las cadenas Que se liberan todos los calcadores Liberando los calcadores Está listo Ahí está listo Ahí van las bolsas otra vez Bueno muchachos, aquí estamos Digan hola Hola Muy bien, se acabó Adiós Gracias por ver el video